Antes que nada, el sumar tres puntos, la victoria fundamental, ¿verdad? Para inicio de torneos cortos, donde la poca información o los inconvenientes que tuvo en definitiva el rival llegó a que manejáramos distintas alineaciones y bueno, tuvimos contundencia en cierto momento el partido y luego lo manejamos y nos permitió llevar los tres puntos para casa que son fundamentales en un inicio de torneo, como te decía, en un grupo que va a ser difícil y bueno, el arrancar con el pie derecho es fundamental. Darisson con poder ofensivo y velocidad por uno de los extremos y por el otro Edwin Rodríguez con más manejo y elaboración. Juntar a Douglas también en velocidad con los ataques puestos a la espalda de los zagueros de ellos y bueno, Luis tiene una muy buena movilidad, Luis Palma tiene una muy buena movilidad y bueno, creo que por muchos lapsos del partido se vio lo que pretendíamos hacer, que era explosión por los costados, manejo de la pelota, juego interior y profundidad, ser vertical con los dos de adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!